¿Me he metido en cuenta o no? Empezamos bien Bueno, ¿qué pasa chavalitos? Estamos en... En Edas con Ravencito Y bueno, aquí podéis ver que tenemos a estas personitas Este es Santi y se ha ido a comer, me ha hecho ahora Mira, tenemos aquí a otro señor que se quiere apuntar a la fiesta Deberíamos ir hacia el norte Hacia... Los campos y eso Y... a ver... Espera que me creo un personaje Bueno, vale Yo iré tirando ¿Me avisas? Vale, pues nosotros vamos a ir tirando Vamos a empezar a hablar Que tengo muchas cosas, pero muchas que comentaros Hacia también la... A ver... En principio... A ver, voy a empezar por... Vale, por donde deberíamos, ¿no? Que es por la serie ¿Qué me gustaría comentar de la serie? Pues me gustaría comentar que esta serie me la voy a tomar con calma, ¿vale? Igual que el dos futuros hielos que subo cada... Bueno, cuando me apetece, ¿no? Eh... Me voy a tomar en calma, voy a hacer un episodio Yo solo y otro con gente, ¿no? Podéis venir siempre que queráis Me gustaría decir Algo antes de seguir Que es... Si... Que me sigáis en Twitter No, no... Es que, por favor Os pido Que me sigáis en Twitter Porque... En Twitter voy a poner aquí Avisos, ¿no? De cuando podáis venir Y esas cosas Y... Os voy a dejar aquí arriba En la... En lo que viene siendo... La... La... Esquina superior derecha ¿Eh? Ojo, que... ¿Eh? Calidad Os voy a dejar ahí, pues, un enlace en mi Twitter Para que podáis... Manosear ahí informaciones Que se os avise el primero Ese tipo de mierdas Y si eres de esos que le gusta Dar dislike a mis videos Sígueme en Twitter Y así... Eres el primero en verlo Y le das un dislike Como... Dios manda, hombre Hazlo bien, eh Hazlo... Tienes que hacer las cosas con estilo Bien, eh Hombre... Cuando uno se trabaja las cosas Como que... ¿Sabes? Le da como una satisfacción mayor, ¿no? Jajaja Bueno... Eh... ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a... Vamos a empezar a conseguir cositas Cositas como... Como que quiero cueros de jalatín blanco Porque por lo general No sé en este servidor Lo voy a mirar ahora mismo Por lo general son... Caros, ¿no? Jalatín blanco Vamos a ver... Aquí está Bueno, pues tiene un precio de 50.000 cabalos 100 Me parece... Bastante, la verdad Mmm... Por cada 10 niveles que tengo O sea, que subo de nivel Hasta el 50 Creo que... Unas 50.000 camas por cada 10 niveles Es una buena cifra Serían 250.000 camas al nivel 50 Y creo que con ese dinero tendría suficiente, ¿no? Eh... Digo yo... No sé... Lo que pensé Creo que con eso tendría suficiente Para comprarme un set jalato Ojalá torreado Lo que sea, ¿no? Bueno, ya ha puesto aquí Nuestro amigo... Santi Eh... Ah, pues mira, el nivel 80 Yo pensaba que era... Ah, 170 Yo pensaba que era el nivel... 200 O yo que sé, ¿no? Bueno, este servidor Como que es joven Y es difícil encontrar eso A ver... ¿Dónde me voy, tío? Yo me quería ir a Daniela Y me estoy yendo aquí A... A... A ver... A ver... Ir para... Daniela Que feo Vale... Eh... A ver... Podéis saludar Eh... ¿Qué más? Quería comentarles cositas de la Yopu La Yopu, amigos míos... Eh... Es 191 Ya... Ya se puede poner la bro de tinta ¡Pieeeeen! ¡Ugh! ¡Ugh! Vale... Jejeje ¡Hostia! ¡Oh! ¡Cosas gratis! Os juro que esto no lo he tirado yo No, no... Porque... Hay gente que me dice No, es que... Ruyven... ¿Te podrías dar el dinero? Que alguien te lo dé No, no... Aquí en EDAS solo tengo un amigo Que es socio X Un saludo para él Y... No me va a ayudar Porque... Es un rata Jejeje A ver... Eh... Si... Está aquí para mirar, supongo Eh... Tengo que comentaros muchas cositas Muchas, muchas Vale... Y vamos a empezar por... Joder... Es que... Ojo, eh... El Dofus... El Dofus Púrbura Voy a decirlo, eh... Es que os lo tengo que decir El Dofus Púrbura Ya me lo he sacado Ya está, ya... Ya está... Y vais a tener la guía mañana Aquí... Vais a tener la última parte Y... Os voy a decir que la he sacado con la Yopuka Al final He estado... Atento, ¿no? Y al final, pues sí En la... La Yopuka Porque... Como va a ser mi personaje principal pronto He decidido... Digo... Buah... Es que si lo saco con el Zurka Tendría que esperar... Cuatro meses... Anda... Hostia puta... No puede ser, tío No puede ser, tío En serio Reyvencito Fanboy En serio Hola Hostia que pu... Ay por dios Estoy en Taniela Voy a intentar... Teleportaros Hostia puta, tío Reyvencito Fanboy Mira, aquí ya está... Si tiene alianza este tipo Joder, alto standing, eh Bueno, eh... Siguiendo con el tema de Yopuka Eh... Me falta un EXO DPA De anillo Bruce, ¿vale? El PM El EXO PM ya lo tengo De la capa velotinta Que bueno Que es el que usaba antes Con mi Zurka Que al final he decidido no venderla Y... Me falta un EXO Bruce DPA Y he pensado Que... A ver Todo el set Lo voy a magear En directo Voy a grabarlo Bueno, en directo A ver... En directo quiero decir que lo voy a grabar en vivo Que se... Se va a escuchar a la vez que mageo, ¿no? Eh... Si, muy bien No tengo el nivel Perfecto Perfecto Bueno... Vamos a ir a un mapa Que es donde nos reuníamos todos en la 1.29 Me acuerdo que es este mapa Eh... Os espero... A todos en este mapa Vale... No se lo que llevaremos ya de vídeo Pero llevamos ya un ratete Pero es que yo me lo paso muy bien Eh... Explicando aquí mis cositas Y eso... Y... Y bueno... Ahora vamos a esperar a estos chicos Y de mientras voy a comentar... Unas cositas, ¿vale? Eh... Estoy muy indignado ¿Vale? La palabra correcta es indignado Eh... Santizurk Ahí me vienen bolas, ¿sabes? De 170, cabrón Estoy indignado porque... El Dofus Púrpura Que son... Eh... Estos logros A ver... Púrpura profundo Púrpura... Aquí está Son estos logros, ¿vale? He tardado en sacarlo 10 días Y eso que he estado como 7 días sin hacer nada O sea, en plan... Cogiendo rosas... Eh... Preparando vídeos... Eh... Jugando Minecraft Porque he tenido un vicio extremo estos días Y... Poco más Y os digo que... O sea, en 3 días me he llegado a sacar este Dofus Y 3 días, ¿eh? Y da 80 de potencia Entonces... Aquí viene el dato, ¿vale? Me estás diciendo que en 3 días puedo conseguir 80 de potencia Que viene a ser... Como... 50 daños, ¿vale? Y... Me puedo estar... Como... Un mes... Dos meses... Sacándome... El Dofus... De los hielos... Que solo da... Eh... O sea... 20 daños... ¿En serio? Jeje... En serio... Ay... Por dios... Y viene aquí con el... ¡Hala! Venga... No sé quién es... Pero bueno... Un saludo para ti, Ralex... No sé quién es... Pero... Que bueno del fanboy este... Por dios... Tranquís... Estaremos aquí... Eh... Para el siguiente vídeo... Vamos a hacer... Un vídeo de comercio... ¿Vale? Pero no un vídeo de comercio... En plan... Ay... Compro y vendo... No, no, no... Va a ser un vídeo de comercio... En plan... Rollo... Quizá, eh... Algunos lo vais a ver como un rollo... Pero creo que es algo muy necesario... Y que deberíamos hacer todos... Solo entrar en... Dofus... O sea... Cuando entras a Dofus... O a cualquier juego... E incluso en la vida real... ¿Vale? Eh... Lo primero que tienes que ver... Es el precio de las cosas... ¿Vale? El valor monetario... De... De cada cosa... No hombre... No me hagas eso... Eh... Santi... No lo mates, tío... De... Ni que fuera aquí... A ver... Tal igual no lo conozco... Pero... Ay... Que mala gente... Por dios... Hostia... Y se lo carga todo, tío... Esto... Esto no debería ser así, eh... No le gusta... Eh... Santi, tío... Por favor... Eh... Consigue... Un PG... De level bajo... Si no... No tiene gracia... Vale... Eh... Otras mariconadas... Que me he enterado... Hace poco... Es que... Ahora puedes ponerle... Mi movimiento a una mascota... No sé... A mí me ha parecido muy curioso, ¿no? Que puedas ponerle... Mi movimiento a una mascota... A la vez que me gusta... Me gusta la idea, ¿no? Está muy bien... Es una tontería, ¿no? Pero yo qué sé... Mmm... Que le pongas a un piotín... Una skin de... Miau, miau... Pues... Mírame, Pablo... Yo qué sé... No sé... Cada vez que añaden cosas... Pues está bien... Mientras no sean cosas mierda... Como por ejemplo... Las alianzas... Cuyo tema os voy a aparcar aquí un momento... Y os voy a explicar ahora... Porque... Ojo... Pues... Me parecen bien que vayan poniendo cosas... Me parece bien que... Que bueno... Que pongan mazmorras nuevas... Que pongan nuevos rotos... Ah... Rotos, ¿sabes? Nuevos retos y eso... Pero... No me parece para nada... Para nada bien... El tema de las alianzas... Y os diré... Unas cuantas cosas... Por las cuales no... A ver... Por las cuales no me ha gustado... ¿Vale? Y... A ver... El primero es que... Ha habido mucha guerra... Con el tema de las alianzas... ¿Vale? Eh... Quiero decir... Yo tengo un amigo... En... La alianza... A ver... ¿Cómo son las alianzas aquí? Oye... Yo tengo un amigo... En la alianza... Y yo soy de otra alianza... Que se llama... Superpolla, ¿no? Entonces... Los... La gente de Superpolla... Como que no quiere haber... No quiere hablar con la de Bae Victis... ¿Vale? Y eso es un problema... Porque... Mmm... No sé... Yo he perdido amigos... O sea... Yo estoy... Estaba antes en la alianza Pride... Que ojo... Ojo esa alianza ahora... Como está... Porque... Madre mía... Del amor hermoso... ¿Vale? Y... O sea... La gente se enfadaba... Cuando los matabas... En... En defensa de Prismax, tío... De Prisma... Que dices... Dios mío... Que es un Prisma... Que... O sea... Tengo que defender... ¿No? Incluso habían... ¿Sabes? Como... Tertuelas de esa... A ver... De esta cuenta no es la misma... Que el Sacro... Por ende... No ha estado nada... Ah... Háztela... Bueno... Y... No sólo eso... Lo que no me gusta... Las alianzas... Sino que tampoco me gusta... El tema de los gremios... ¿Vale? Tú antes estabas en un gremio... Y era como un prestigio... ¿Vale? Tú estabas en un gremio de esos de... Bueno... Todos van ahí... 190... Con los exos... Chetadísimos... Y estabas allí... Y la gente cuando te veía... Te respetaba... Decía... Hostia... Este es del gremio este... Pues seguramente... Pues debe ser fuerte... Debe... Saber jugar... ¿Sabes? Ojo eh... Y ahora mismo... Tú eres de un gremio... Y da igual... Da igual del gremio que seas... Mientras seas de una alianza... Que tiene todos los prismas... Te puedes teletransportar a todos los sitios... Te da igual el gremio... Antes el gremio era un prestigio... Era como una familia... Todos estaban unidos... Todos tenían algo en común... Eh... Incluso habían gremios en plan... ¿Sabes? Como gremios reales... Porque vosotros sabéis que un gremio... Es una agrupación de... De... Trabajadores, ¿no? Es decir... Todos los zapateros... Pues... Pertenecen al gremio de los zapateros, ¿no? Eh... La cosa es que habían... Así... Pues gremios con rol, ¿no? Con... Yo que sé... Vamos a hacer un gremio de solo Zulcarac... Si era un gremio de solo Zulcarac, ¿no? Vamos a hacer un gremio de... De lo que sea, ¿sabes? Eh... Y ahora todo esto se ha perdido... Esto es un... Una vergüenza... A mi punto de vista, ¿no? Mmm... A mi me gustaba mucho... Eh... Estar en un gremio y quedarme allí... Hostia, como me revienta... Jajaja... Me gustaba mucho eso... Eh... Estar allí en un gremio que... Nos conociéramos todos... Que tuviéramos algo en común... Eh... No sé... Ese tipo de cosas... Ay... A ver... No soy mariquita... Es que me gustaban esas cosas... Hijo... Jajaja... No sé... Soy así, ¿vale? Entonces... Ahora mismo... No sé en qué gremio meterme... Porque es que todos los gremios me parecen... Una cagada, la verdad... Me parecen todos... Muy simplones... Muy... Estoy en este gremio porque tengo un amigo... Y ya está, ¿sabes? No sé... No... No me convencen... Dios mío, qué OP es tal puto sacro, tío... Es que es una burrada... A ver... Entonces... ¿Quiénes podéis venir? Bien... Voy a intentar cuadrar mejor los salarios de... De la serie... Para que podáis venir todos... Por favor... Os lo digo otra vez... Seguidme en Twitter... Porque... Es que si no... No sé cómo avisaros... Vale... He puesto un tweet aquí... En... En Twitter... Estamos en EDAS, ¿no? Pero... Claro... Es que me sigue poca gente... No sé por qué... Eh... No tenéis un Twitter... No sé... También tengo un Facebook... Que es Raybendofus... Igual... Debería haber dicho algo por allí... Pero es que es más fácil por Twitter... No sé... Se me hace más... No sé... Más... En serio... Se me hace más fácil... Es mejor... A mi... A mi... Punto de vista, ¿no? ¡Ojo! Porque no se llama... Roviencito... Funboy... Se llama... Roviencito... Roviencito... Funboy... Me ha hecho muchas gracias, tío... Estoy yendo... Vale... Buena gente, eh... Me gusta que... Que los suscriptores... Seáis buena gente... Porque es que... Eh... Cuando empecé con el canal... Ay mierda... Vale... Cuando empecé con el canal... Les voy a contar que conocí a un chico... Que era en plan... Radio hater, ¿no? Pero... Pero bien, ¿sabes? En plan... Me hablaba... Así en plan... Ah... Tienes que hacer un vídeo de esto... Tienes que hacer un vídeo de lo otro, ¿no? Y yo, bueno... Venga, va... Así... No sé qué, ¿no? Yo que sé... Para no quedar mal, ¿no? Porque a mí me gusta hablar con la gente... Y... Y que participen... Y esas cosas, ¿no? O sea... Me gusta... Reunirme con los demás... Y hablar de temas... Y que me viva un jalamud de estos de mierda... Eh... 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 He pillado... Jajaja... Eh... Mejor... Vamos... Delante de la room... De los campos... Jajaja... Jajaja... Eh... Jajaja... Ahora no me acuerdo que estaba comenzando... Voy a mirar los apuntes... Vamos a ver... Mmm... Tututututu... Ah, sí... Ostras, tú... Que estoy muy, muy, muy ilusionado... En que ya seamos más de 400 subs... O sea... Somos un montonazo de gente... Es increíble... Llevo... Un mes... Y ya somos más de 400... Es... Me alegra muchísimo... En serio... Es como... Me levanto y... Soy como una secta ahí... En plan... Jajaja... Super brusco... Y... No sé... Me gusta mucho... Está genial, la verdad... Y... Jajaja... He de comentar que ahora mismo... Dofus es mucho más fácil, tío... O sea... Cuando yo empecé Dofus... Eh... Subir un nivel... Era como... Sabes... Estabas como... 10 o 30 minutos... Para subir... A nivel 5... Y encarnar, ¿no? Y ahora pues... Lo que sé... Te pasa en la Doom... En... Nada, tío... Y te saca los logros... Y esas mierdas que habrán puesto... Yo me acuerdo que cuando empecé a jugar... No había ni retos... En los combates... Ojo, eh... O sea... Los combates eran todo... Ir a monta... Y matar... Ratas... Sin retos ni nada... Y al pelo... Y... Iba a un grupo... Un Shadi y tres más... Y a la matar ratas del palo... Pa, pa, pa... Y todo el día estabas ahí... Y me acuerdo que subir en una semana... A 60 era como... Muy, muy, muy... Increíble, eh... Si, chicos... Allá... Jeje... Eh... Voy a decirle... Me ha hecho... Mucha gracia... Jeje... Tu nombre... Jeje... 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 Muy bueno, tú... Entonces... ¿Qué más? ¿Qué más? Ah sí, quería que me hablarais de Cerulia... De Millopuca, ¿no? Eh... Como ya sabéis... Pues... Vuelvo a decir... Venga... Es que 191 en un mes... Me he pegado ahí una palita... Subiéndola, eh... Que no veas que estoy liberándome... Si cosas... A ver si sube, ¿no? Eh... Jeje... Jeje... Es que no puedo evitar reírme con este tío... Madre mía... Qué grande... Eh... Entonces... El problema es el nombre, ¿vale? Eh... El nombre del... Del cacharro este... De... 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 De Pucca... Que... Algunos me decí... ¡Ah! Es que Cerulia no me gusta... Ponte otro nombre... Y... He estado pensando en algunos nombres... Y... Quizá... Le pongo así algo rollo... Royvencita, o... o... No sé... Mmm... Pechitos MacRoyven... No sé... Yo quise... Cambiarle el nombre, ¿no? Que no me cuesta nada... Si... No es por el dinero... Como ya sabéis... Que por cierto... Ya he comprado un DOFUS turquesa... ya lo tengo muchas gracias a mis reina que está en el servidor aguabrial si me ve muchísimas gracias ya te lo dije cuando te lo compré pero es que estaba ya lleva una semana y buscando el maldito futuro que es ahí nadie me lo vendía pió es que agreden jajaja es que agarra no sé quién es el sant y vale vale venga venid para acá hay que lentillos que soy gente gente aquí muy lenta en esto garbo garbo hombre que es esto madre mía son los típicos que a la escuela os pegan collejas hombre que es esto no pero no es broma es broma aquí os quiero a todos mucho pero me la coméis lentamente uy uy que se me ha escapado que me censuran el vídeo nada entonces te comentaron muchísimas cosas estoy aquí en un no paro de madre mía entre ellas algunos me habéis preguntado hoy en raven a ti del mundo de los 12 cuál es la raza que más te gusta y eso es una pregunta muy extensa mira aquí está roviencito fanboy vamos a empezar a combatir aquí con este chico que es curioso porque mi gato es negro y el suyo blanco sabes que no tiene nada que ver bueno que os estaba comentando tú que se así coño la raza que más me gusta pues he probado muchas razas vale hay una raza que no he probado aún que viene siendo el okra pero no lo que o sea el okra si lo he probado no lo que no he probado es el okra de de agua nunca lo he probado es una variante del okra ojo eh madre mía tengo un lenguaje muy muy vasto podéis saludar la carita feliz ahí y tengo tengo que decir que nunca he probado esa clase no pero entre todas las clases que hay en dofus la que más me ha gustado gustar en plan que no se le coges un cariño especial no es denle dislike al vídeo bueno la que más me ha gustado es el timador oh 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 over Que pega el zurca la este, tu Oh no, madre del amor hermoso Bueno, la que más me ha gustado Es el timador Y después del timador, me ha gustado muchísimo El zurca Bueno, es lógico, ¿no? Porque después de un añito y pico que llevo con el zurca Le he cogido cariño Y... Joder, tío, que asco, tío Me están petando el culo todo el rato ¿Qué hacemos? Chicos, ¿qué hacemos? Somos muy débiles X de, matamos pios A lo cutre Bueno, y el timador Tengo un timador ciento ochenta y pico Y he pensado, digo Ah, igual lo monto y hago colis Y plan, pero es que no sé Como que hay mucha gente que tiene un timador, ¿no? En YouTube y lo veo muy mainstream Así que yo voy a la mía Yo hago mis cosas, ¿no? Quiero ser un poco diferente, innovar Eh... Cosa que es bastante difícil Pero bueno, yo hago lo que puedo, ¿no? Aquí todos pegándome con... ¡Oh! Cosa gratis Pegándome que todos con un gallato en la cabeza, ¿no? Eh... Venga, va Dejemos de paseos Y venir a la estatua Creo que va a durar un poquito más el capítulo Es que, a ver... Tengo que coordinar estas quedadas así de la serie Que no sé, ¿eh? Creo que va a ser un poquito difícil Pero voy a intentar que esté un poquito mejor poco a poco El siguiente episodio lo voy a hacer yo solo Pero... Cada dos episodios creo que voy a hacer así como que Podéis venir todos, ¿no? Y haremos diferentes cosas Seguramente farmear Y... Los episodios de farmear Perdón De farmear Los voy a intentar así hacer con gente Para que sean más dinámicos, ¿no? Porque si no es como un poco soso yo aquí hablando Y... Y es un poco monótono, ¿no? En fin Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ah, sí! Eh... Voy a intentar traer en mi canal cositas diferentes Porque... Mi canal... Yo quiero que sea algo así como un canal de televisión, ¿no? En plan que tú lo miras cuando quieres Puedes ver todo lo que quieras, ¿no? Y todo relacionado con Dofus Porque tú enciendes la televisión Es que agarra... ¿De qué me suena tu nombre? Ah, bueno Eh... Tú enciendes la televisión Y no tienes... O sea, no tienes nada de Dofus, ¿no? Lógicamente Pues como no tienes nada de Dofus en la televisión Mira, aquí está... El fanboy Pues... Está bien que la gente cree canales de Dofus y esas cosas, ¿no? Yo una vez me he visto algún canal, claro Como... ¿Quién ha visto la guía de Dofus de... Esmeralda de Melocotona, ¿no? Que, por cierto, Tiene una muy bonita voz, ¿eh? Me gusta su voz, pero bueno A todo el mundo le gusta y todo el mundo se lo dice Y hablando de canales de YouTube, ¿eh? Eh... No sé si algunos de vosotros sabéis Eh... ¿Quién es Pabluku? Supongo que sí, ¿no? Pues... Pabluku... Misteriosamente se le ha cerrado el canal Podéis ir al canal de Pabluku y veréis que no hay nada O sea... Pone... Este canal ya no existe O sea... Así... Del palo Y te quedas... Atónito Te quedas loquísimo, ¿no? Dice... Hostia, tío Pero si este canal estaba muy bien Que había guías del Dofus Okre Había guías del Dofus Turquesa Había guías... Quizá un poco... Que no estaban muy actualizadas, ¿no? Pero había muchas cosas Y... El contenido era bueno, ¿no? Y... Y... Y Pabluku explicaba bien a mi... A mi vista, ¿no? Entonces... Eh... Para mí es una pena que... Todos niveles 6 o 7, ¿sabes? Ahí súper cutre ¡Míralo este! ¡Míralo! ¡Míralo! Con ese... Con ese... De aquí del de este Madre mía Entonces me parece una pena que... Que se haya cerrado ese canal Eh... A mí me gustaba Yo lo... Lo utilicé en su tiempo Para ver algunas guías ¿No? Y... Bueno... Eh... Nada más, chicos Eh... Creo que voy a ir calmando Porque ya llevamos un buen ratete Es que... Si no, me duran mucho los vídeos Tampoco puedo hacer vídeos de una hora Porque... Es aquello que entras en el vídeo, ¿no? Y dices... Hostia, pues... Una hora, ¿no? Guau No sé si... ¿Sabes? Como que son muy largos Y no sé Quizá... Un día algo así Como un streaming, ¿no? En directo Eh... Ya os he dicho que quiero hacer un streaming De... De hacer un exo No sé cuánto puede durar hacer un exo Puede durarme un minuto O puede durarme 10 horas O no salirme nunca, ¿no? Así que... No lo sé Quizá... Quizá... Es que estoy comparando a las runas Así que seguramente Me ponga a hacer un streaming De hacer un exo Si... Estáis de acuerdo Mira Hacemos una cosa Si este vídeo llega a 50 likes ¿Qué os parece? Si este vídeo llega a 50 likes Hacemos un exo de streaming ¿Cómo os quedáis? Antónitos, ¿eh? Estupefacticos Madre mía Madre mía Rayven es un maestro Aquí de... Pum Eh... Hace exos Madre mía Bueno, chicos Pues nada Eh... Voy a ir chapando Y nos vemos el próximo día Con la serie Que va a ser... La voy a hacer yo solo Podéis saludarme si queréis No sé qué día la voy a subir Supongo que de aquí 4 días Igual que esto Y... La semana que viene Nos... Nos... Despedíos Nos veremos otra vez aquí Seguramente De aquí 8 días Pues claro Cada 4 días Voy a intentar subir serie Y entre mi día Pues iré subiendo Doofus de los hielos Voy a terminar El Doofus turquesa Mmm... Y unas cositas más Que... Ah... Tengo ahí preparadas Con la Yopu Que quiero hacer unos coliseos Así... Eh... O... No puedo decirlo aún Así que... Bueno Un abrazo Y... Nos vemos Adiós